Son muchas razones para no entregarme entero esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza ni en falta de amor Es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura todo de mi corazón Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco del amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo toda Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más de una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante soy el hombre aquel Que ama, vibra y siempre de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Porque tengo ganas de ser en tu vida más de una noche que no sea de ser en tu amor Porque tengo ganas, tengo ganas Quiero disfrutarte palmo a palmo toda Sin que quede nada Porque tengo ganas, tengo ganas Es que tú has llegado tan fuerte a mi cuerpo Y eso era lo que esperaba Porque tengo ganas, tengo ganas De pasar contigo más de una noche Y no sorprenda la mañana Porque tengo ganas, tengo ganas Tu cuerpo exigente provoca el placer Y te tengo ganas Porque tengo ganas, tengo ganas Ahogarnos de amor y juntar nuestros cuerpos Para apagar esta llama Porque tengo ganas, tengo ganas Que no quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mi dulce amada Tengo ganas, tengo ganas De besar tu boca, de estrechar tu cuerpo De sentirte toda y saber que me amas Porque tengo ganas, tengo ganas Tengo ganas No hay comparación de lo que siento por ti Porque este amor no se iguala Que no se igualación de lo que siento por ti